Hey tú, te gustan chapos y mueves la chapa, chapa, qué clase Q, se le ve todo y eso que se tapa, tapa, tú mai cocina con condimento, dos percirujas no son alimento, hay dos o tres que están por denunciarte, porque ese culo está violento. Ahí va ese culo, qué clase de culo, se salieron del medio porque tú llegaste, ahí va ese culo, qué clase de culo, qué clase de culo. Imagínate que soy el chapo y tú la chapa, se moviera kilos como el culo fuera capa, después del party nos vamos a rapar con con, la que no tenga culo la llenamos en silicón, prende el Bugatti, pa que monte a Katy, nos fuimos sin pagar, no le pare que eso es gratis, vamos a chupar caña, destapar la champaña, yo le digo dámela a todas, no sé esta caña, que me gusta sí, 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 suavecito, yo le saco crema, bizcocho y patelito, que me gusta sí, 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 suavecito, yo le saco crema, bizcocho y patelito, ya se de patilla si se bebe la patilla, yo soy un tigre que nunca se caquilla, estamos en Miami rodando en el bote, un polvo mío vale más que 10 lingotes. Ahí va ese culo, qué clase de culo, se salieron del medio porque tú llegaste. Ahí va ese culo, qué clase de culo, ahí va ese culo, qué clase de culo. Frena acá, chapa pa' atrás, tu culo es Popeye y yo soy la espinaca, es la que más, más buena está, dispara ese culo como una haka. Y es una motora, por eso lo arranca, quiembralo pa' ver si se cae, quiembralo pa' ver si se cae, 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 cae. Papi, pónmelo un poquito más lento. Ahí va ese culo, mueve, qué clase de culo, tiembla. Ahí va ese culo, mueve, qué clase de culo, tiembla. Ahí va ese culo, mueve, qué clase de culo, tiembla. Ahí va ese culo, mueve. Papi. Ahí va ese culo, mueve. Ahí va ese culo, mueve. Ahí va ese culo, qué clase de culo, se salieron del medio porque tú llegaste. Ahí va ese culo Qué clase de culo Ahí va ese culo Qué clase de culo Mueve el QL o Kion Que te lo tape ese culo A ti no se te esconde Pal carajo el reloj Que yo voy a comerme Todo eso no importa cuando y donde Sé que a ti te gusta malote Que te den con Tokio Con Tokio y te azote Manos abajo y ponme arriba el culote Que yo lo que quiero Es que eso rebote, rebote Hablando claro y sin corte El cuello frío Flow y glue por lo norte Ese culote Merece un pasaporte Pa' yo ponerle el sello Cada vez que se reporte Ese culo que tú tienes Dios te lo bendiga Como tú lo mueves Cualquiera motiva Los tigueres cuando te ven Respido se activan La que te critiquen Le aplica la adhesiva Ella es una lesi de raza La edad que ella tiene Yo no la sé Pero por donde quiera pasa En la cuarentena Se puso a bailar Y cuando mueve ese culo Tumba la casa Quiémbralo pa' ver Si se cae Si se cae Quiémbralo pa' ver Si se cae Si se cae Quiémbralo pa' ver Si se cae 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 Ahí va ese culo Qué clase de culo Se salieron del medio Porque tú llegaste Ahí va ese culo Qué clase de culo Ahí va ese culo Qué clase de culo